Bueno amigos, estamos aquí nuevamente con un video más del pastel Así que aquí nos estamos preparando ya para ir a donde vive José y Yulissa Entonces tenemos aquí a Cristian que él fue el que... Si se dieron cuenta en el video anterior fuimos a la farmacia a comprar unas vitaminas desparasitantes de vitaminas para los hijos de José y José su esposa que le compraste... ¿Cómo se llama ese? Prevac... ¿Cómo vas a ver? Algo así de igual manera pues yo casi no sé de eso Ah, prelacta es, pero lo importante es que casi lo adiviné Y también llevamos una bolsa de agua pura para ir a darle a los niños Porque se va a espalmitar a los niños, se va a vitaminar Y también vamos a alimentar a un perro que ustedes vieron ahí Hay una chuchita que tuvo chuchos que ya los vendieron creo La coqueta, la coqueta que vieron ahí Y ella es la... ¿Cómo se llama? La mascota de Yulissa Así que por el momento vamos a ir a... ¿Cómo se llama? Primero a despalmitar a José Y luego vamos para el otro lado, así que esperen los videos Así que entonces aquí nos estamos preparando ya Aquí tenemos a la chiqui ya con su bolsa de agua pura Lista y puesta y despuesta Lamentablemente no vamos a poder ir, los patodichos no van a poder ir Porque no tenemos como llevarnos Entonces solo vamos a ir parte de lo que estamos aquí Miren muchachos un chucho que ya le pueden dar concentrado ahí Un cucho 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 Mira como mueve la cola ¿Ah? ¿Eso? Le doy Si lo vas a abrir se vargas todo No Dale un poquito a ver si no le gusta Solo para probar ¿Cucho? ¿De qué es esto? ¿Ah? Esa que mueve la cola ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dale aquí, ven Hay ido el cemento, vamos a ver Para que se vean Ajá Tal vez Lo que pasa es que es vegetariano Marcos ¿Puedes te lo mostrar? Sí Pobrecito, tal vez me han probado concentrado Se va a empachar No, por eso Por eso hay que darle poquito Simón, por eso le doy un poquitillo Muchas traen un vaso de agua al chucho Mira, mira, a ver si Ahí está el bolso de agua Ajá No, espérate, espérate No, espérate Lo que pasa es que ellos no toman en bolsa No, ahí está No, ahí está Jajaja En compajía En compajía Eso no, espérate No sé a ver Es como hace un trastecito Ella no toca en bolsa Solo la Jackie No toca en bolsa Jackie sí toma en bolsa, mira 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 Yo creí que atrás Se cuesta más No, pero Pero, pero Sabes una cosa Ese, ese Ese perro está algo gordo A la comparación Sí Como estaba la coqueta Mirá 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 El chuchito Ey Hoy me voy a dar el chuchito de él Ah Hoy todos tienen chucho hermano Es que todos No tenemos su caso Es que todos quieren chucho También la familia tiene chucho No tenemos su caso No, yo no tengo ¿Ah? No tiene chucho La media no tiene ¿Cuánto es? Dos 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 Bobby Ajá, el Bobby El que andaba cuando andaba nos publicando No me entendía de mí Que el Bobby Juanas Y la muñeca ¿Cómo es eso? Que un perrito huele a sus dueños Ajá Muchachos Y el perrito siempre es como uno Porque si uno es activo ahí anda el perrito por atrás Voy a tener que comprarme un par de chuches Muchachos Un adicto bueno No, no sé cómo meter allá Que le gustaba Bueno, entonces, este Ah, viene, ahí viene Marcos, ve Me llevas Te trajiste agua Tampoco a mi chuchita Tal vez se viene detrás Mi hija Bueno, entonces le vamos a dejarlo El chuchito se va a venir detrás de Marcos Pensando que Marcos todo el tiempo va a tener concentración en eso No No, este 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 No, es que el no come de este grande, el come de chiquitillo, ese es para adultos, para adultos, y para los chiquitos para chiquitos, bueno, entonces dejémoslo así entonces, si, ya no come de eso, si come de más chiquito que el come de arroz, esa volita te va a echar un元. No, no come, entonces recójanlo, porque este es uno de los chiquitos, mejor derelo al chucho . Mejor deselo al chucho de Marco, a dos salvos hilo, mira pues. Yo dije mejor de esa la chucha de Marcos, pero no me refiero... La rima es demasiado feo. La rima es muy feo que la chucha de Marcos. ¡No! ¿Con él? ¿Ah? Esto con el de. ¿Con él? ¡Ahhhh! Esto es razones. ¡Cómpran! ¿Y ahora cojan? ¿A la corracona está a pimbó? ¡Ah! ¡Es verdad, mierda! ¡Vas a ver! ¡Ah! ¿Bueno, cuántos chuchos tenemos? Dos. Dos. ¿Vos? 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 Ahí hay uno. ¿Y el otro está allá adentro? ¿Y el coche de quién? El Instagram. Nos vamos entonces a ti que vamos a acostar ahorita. Y nos vemos allá a Desparasitando los niños. Hola, muy buenos días. Estamos en la Casa de Botas. El día de hoy venimos a darle una pastilla al chucho de él como un señor. y bueno pronto lo diremos pero primero veamos cómo le hace botas y el agua lo está ahorcando bueno estamos aquí cómese la pastilla echarle agua ya está atrapado se lo tomó mucho hombre hay que darle pastilla y un poco de agua o en un pedacito de salchicha ajá eso un pedazo de comida compró unas salchichas, se las da y se las trae una de una tortita o con agua meter al agua y se las da que un toro es que yo no se pero los perros el dueño solo viene le abre la boca y ya recuerde que el bote acaba de traer el chuchu anda a buscar al dueño el ex dueño compre una salchicha un pedacito chiquito así es solo para que lo sienta sabroso es que la salchicha se las va a comer yo le di hace un poquito de helado antes yo le di mi helado ahí tiene el como se llama si allí estuviera la pastilla lo hubiera zampado con sabor tortilla de pollo o algo así vaya con la pero mira pues remojalo 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 con agua es que va a morder la pastilla y no le va a gustar no hombre estas loco mira mira como la hamburguesa mirale aquí no va a querer una hamburguesa de esta clase estoy metase a la boca y si se lo metes a la boca que lo empieces a masticar no lo masca yo les dije mira pues echalo en esa en esa olla estoy con ponetelo en la mano hombre no lo sostengas vos Es que si no se lo sostiene, se va a ponerle un bolito de esos para una colita. No, me dejalo, cuando se lleve el pan sentado se va a dejar. El baboso. Dejalo de comer. Dejalo, dejalo, ahí es el último intento y si no pues hagan lo que yo les dije. Se la llevó. Se la trago. Ya es tu. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora está la hecha. La va a tirar. No, ya se ha tragado. Dale agua. Dale agua. Dale agua. Dale agua. Dale agua. Dejalo escuchando. Se usó la burguesa. Un lapicero ahí no cae a alguien. Un ratito traele. Ahí tiene el como se llama paraguas. Ahí lo trae, ahí lo trae. Se lo comió. Se le comió la pastilla. Se le comió ahorita la va a tirar. No, ya, ya, ya. No, ya lo mastico ya no. Tobi. Ajá. Come. Come, Tomá. Le ha hecho un poquito con un tránsito. Es un platillo. Para que se acostumbre así coman más pastillas. Ajá. Una pastilla le van a dar más concentrado. Es su premio. Es su premio. Es su premio. Es como cuando vos te metes una pastilla en una burguesa y sentís. No. O la escupe. No, ya, ya. No, ya, ya. La idea de qué hice. Un aplauso para Roma. Un aplauso para Roma. Un aplauso para Roma. Bravo, Roma. Bravo, Roma. Al fin hizo algo. Bravo, bravo. Ya viste a Roma. Yo pensé que no salió. Yo pensé que iba a ser un lago de la pastilla con la arena. Ahora sí. Yo igual. Rubien se lo comió. Lo jaló todo con la lengua. O sea, con esto. Que le toman todo un veterinario. Roma. Que es lo? Hay una buena noticia. El del doctor Paul. ¿Lo oyes o no lo oyes? ¿Ah? ¿Lo oyes o no lo oyes? No. No. Este. Ahora sí. Ya se comió la pastilla. Se comió la pastilla. Se comió la pastilla. Y estaba con esos queridos. Ahorita va a ir con Cristian. Vamos a ver Cristian cómo. Vamos a ver Cristian cómo vacuna a los chuchos. Dice que él puede. Vamos a ver cómo. La vacuna. Perros. Vamos a ver. Como se llama A. La vitamina que se le va a poner es una vitamina que es muy buena, porque nosotros la usamos aquí como la mejor, es reconstituyente, si está en estado de nutrición es como reconstituyente y si es ya está en coma también es a la vez vitamina, entonces es una vitamina bien buena y reconocida, ahí la pueden ver. Bueno entonces vamos a ver como lo inyecta Cristian ahorita. Sucutáneo, intramuscular y venoso verdad, pero lo vamos a hacer sucutáneo para que sea más fácil. Dale ve, vamos a ver. Tienes que agarrarle aquí, agarrale aquí, agarrale la boca, agarrale la boca, con cariño, y aquí venís, pero no. Vamos a ver. Aquí yo voy a agarrarle aquí, agarrale bien la boca. Agarrale así, como cuando voy a agarrar a la señora con cariño. Ahí, ah, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya, soltado ahorita para apartarte. Uy, te van a morder a todos ahí. Ahí van a ver que bonito se va a poner el perro. Ajá. Ahí va a estar acá ya. Ajá. Bueno entonces, ¿qué? ¿Qué continúa? Vamos a ir a buscar a otro chucho. Perro de Marcos. Ahí está. Vamos con el Marcos. Vamos a ir a buscar los perros de Marcos. Ah, los perros de Marcos. Bueno entonces, hasta aquí vamos a ir a buscar a otro perrito y vamos a ver qué tal nos va con el siguiente perro. ¡Gracias!